Hola chicos, bienvenido un día más al canal Y todavía estamos dos en uno Entonces pues he dicho Me da tiempo hacer un vídeo más No sé, que me he motivado este septiembre con los vídeos Y además he visto que ya somos más de mil en el canal Entonces pues os quería dar las gracias por todos nuestros mensajes, nuestro apoyo Y eso, que este vídeo va a ser un poco nuevo, tipo vlog Pero bueno, no realmente vlog porque es que yo tengo una cámara grande Entonces no puedo estar ahí llevándola a todos sitios Pero un poco como una especie de vídeo os muestro Y os hablo de varias cosas sin que haya una temática específica Y si os gusta pues haré más Y si no os gusta pues ya no haré más Y ya está No sé si se nota porque me he maquillado Pero es que tengo cara ya de súper cansada Ya de, por favor Encuentra la salida Porque al final del tercer trimestre Me están volviendo todos los síntomas del primer trimestre No duermo Tengo un dolor en la costilla De todas patadas que me da Que ya es como Que llega un momento es como La salida está bajo Baja Entonces pues estamos a 9 de septiembre Y ya nos han dado el damero ayer Pero es que sinceramente Yo sigo sin entender nada No sabemos Se ve que las clases van a ser Una parte online Otra parte presencial No sabemos Cómo lo van a organizar Porque el aforo va a ser limitado Bueno Un caos Han cambiado Cada año Normalmente más o menos Las prácticas pues son A tal periodo Y la teoría tal vez Lo han cambiado todo Lo cual Yo estoy muy agobiada Porque ya no me cuadra tanto Por el tema pues De embarazo Dar a luz Recuperarme Entonces he tenido que mandar Un montón de mail Para ver De cómo lo hacía Si me podían dar ya Una respuesta Porque tampoco quiero Matricularme a algo Que después no voy a poder hacer Tema Optactivas Optactivas Al año pasado Hice Deporte adaptado Y hice Psicología de la rehabilitación La de psicología de rehabilitación No me gustó mucho Porque al final No sé Yo pensaba que Nos íbamos a poner En temas muy de psicología Que influyen a la hora De tú tener Una intervención Con tal persona Y al final Ha sido como Más o menos Repetir cosas que Pues que ya habíamos visto Y no Bueno Regulín Regular Y la de deporte adaptado Pues es que claro La he tenido en confinamiento Entonces pues Ver Una asignatura De deporte De Para personas Con discapacidad O Es como muy complicado Espero que Este año Voy a poder Recuperar Algunas prácticas Porque por ejemplo El tema de Sillas de De ruedas deportivas Como adaptarlas Y todo esto Pues Yo lo siento mucho Pero Yo en un vídeo No No me cuadra Como Como se hace Y Este año Para el segundo trimestre Me he cogido Arte terapia Porque el año pasado En confinamiento Me arrepentí muchísimo De no haberla Acogido Porque No sé Es que estaba En un estado Mental Que Que lo A ver Yo no la cogí Porque Yo ya me formé En Francia En Arte terapia Entonces decía Porque me voy a poner Esta optativa Cuando es algo que Conozco Práctico Y me Me saqué Una certificación Con la Con la Unesco De un proyecto Delante de un jurado Y Bueno Y Todo lo que esto Supone Pero Es verdad Que Llevo muchos años Sin practicarlo Y Al final En el confinamiento Es que Me dio Por Volver a A tomar Esta práctica Y entonces Pues este año He dicho Pues Da igual Si me lo Conozco Va a ser A lo mejor Enfocado De otra Manera Y Yo creo Que Bueno Que será Un plus Y después Me cogí Otra Otra optativa Es que Es que Tiene un nombre Súper Súper Raro Que es un poco Un poco En la misma línea Que arte Terapia Que Es como Las otras Terapias Que Podemos utilizar O Si Podemos utilizar En terapia Ocupacional Todo lo que es Por ejemplo Terapias acuáticas Terapia con animales Que esto también Yo me formé No sé Es que tenía ganas De De Todo De todo esto De algo muy Muy así No tan No tan común Y como veo Que esto Son cosas Que también A la hora De mañana Pues lo puedes Que realmente Me va a servir Para mi Proyecto Profesional Pues Y También lo he hecho Un poco Como Como capricho Que a mí me interesa Y que me apetecía Hacer esto Y punto Y ahora Tema TFG Me gustaría Pues Hacer varios Vídeos De todo el proceso De la elección De grabarme Mientras lo realizo Tan solo Para motivarnos Yo sé que soy muy Muy fan De ver este tipo De De vídeo De No sé Es que Puedes hacer tu TFG Como Uff que coñazo Y Uff Y cuántas páginas Y cuántas búsquedas Tengo que hacer O lo puedes hacer Disfrutando Del Del proceso Y yo Tengo ganas Pues de De disfrutarlo Entonces Pues Pues eso Que me gustaría Hacer muchos vídeos Mi idea es Todavía no lo tengo Muy Muy Definido Pero mi idea es Que me gustaría Hacerlo Sobre Mindfulness Pero todavía Como programa De Mindfulness Pero todavía No sé si enfocarlo En TDAH Que Hay muchas Evidencias científicas Y hay estudios Lo cual Pues estos estudios Me van a facilitar Mi trabajo O hacerlo En plan En la escuela En general Pero quizás Lo veo No sé Yo creo que De momento Mi idea Va a ser esto Y con mi tutor De prácticas Pues voy a ir Que el proyecto Sea más Específico Pero No sé Lo he pensado Mucho Mucho Había otros temas Que me gustaban Pero No son Nada Nada Estudiados En terapia ocupacional Y tampoco Es plan Para un TFG De Hacer algo Tan novedoso Que al final Tú no te puedes Basar En evidencia Científica Y al final Pues te arriesgas Para tu trabajo Entonces pues He cogido un poco Como la seguridad Que sé que esto Se está haciendo Con Que me gusta Que yo soy muy 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 fan Del mindfulness Muy 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 fan Desde muchísimos años Ahora con el tema Del embarazo Me preparé Al parto Con mindfulness Y Me encanta Y me interesa Y obviamente Si tú Estás haciendo Algo Que te interesa Pues Es más fácil Leerte todos Estos artículos Así que esto También nos mantendré Informados Vale Estamos en la cocina No se me ha ido La olla Es que Os quiero Mostrar algo Que Creo que La terapia ocupacional O lo que nos enseñan Y todo esto Lo tenemos que aplicar En nuestra Vida diaria Y Yo sobre todo Con el tema De embarazo Que obviamente Tu cuerpo Cambia tanto Que Cosas sencillas Como ponerse Los calcetines Los zapatos Agacharte Cuidar tu perro Cosas Tontas así Pues Tienes que buscar Otras formas De hacerlas Cambiar He cambiado Mi forma De caminar De agacharme De muchas Muchas cosas Y creo que es interesante Pues Aprovechar Estos momentos Me he torcido El tobillo Pues De aprovechar Estos momentos Realmente Para ponerse En la piel De nuestros usuarios Y una cosa Que Que a mi Bueno Con el tema Del embarazo Pues aún peor Pero es que es algo Que Ya de por sí Está fatal Tema De adaptación Del entorno Os voy a mostrar Vale Tú para tener Una posición Ergonómica Cuando estás Lavando los platos Yo tendría Que estar aquí Para Poder enjuagar Algo Tengo que hacer Una mega Extensión De codo Para acceder Al agua Esto Está fatal Esto tendría Que llegar A la mitad Para yo estar Tranquila Y hacer Lavar mis platos Aquí No tener que Estirar Tanto el brazo Que al final Tú Estás Como Tensando También Toda parte De De la espalda Y es que además Ahora Con la barriga Me puedo acercar Me puedo acercar Aún menos Es que soy incapaz De lavar los platos Por suerte Tengo ayuda en casa Y tengo un lavavajía Pero son cosas Tontas Que Oye Chicos Es que nuestra Proversión Es súper importante Porque Os lo juro Que la persona Que ha puesto esto Le diría Pon un terapeuta En tu vida Porque es que Es súper Poco ergonómico Que se puede hacer Sí Yo sé que siempre Suelo hacer Lavar los platos Poco a poco Porque si no Me reviento Me reviento La La espalda Y un truco Que Para las personas Que justamente Se carga mucho La La espalda Yo ya me he puesto Con una silla Y también Lo que funciona muy bien Es poner Todo el peso Bueno aquí no se ve Poner todo el peso En una En una pierna Y dos Tres minutos después Ir con la Con la otra pierna Pero si tú Tienes un grifo Que tiene una Altura Y una posición Más adaptada Para tener Como una posición De trabajo Que estés Cómoda Pues mucho mejor Estar así Que estar así No sé Y estas cosas Las tenemos Que ver Y acostumbre No sé Como que Ir poniendo Nuestro ojo Profesional En nuestra vida Diaria No sé Es que a mí me parece Me parece Me parece Me empalante Y he entrado En la cocina Para hacerme un café Y dije Es que esto Esto lo tengo Que comentar Y a ver Como son Es que ¿Tenéis el grifo Tan lejos Como yo O esto solo Me pasa a mí Porque esto No No me parece Normal Por cierto Tengo Mi padre Que viene De De adaptar Totalmente Su lugar De trabajo Para Para discapacidad Bueno Está en Francia Pero es que Tengo unas ganas Porque lo ha hecho En plan A tope Y ha aprendido Muchas cosas Con él Que no había Aprendido A la carrera Y esto también Es un vídeo Que tengo Super pendiente Que en cuanto Vaya a Francia Voy allí Y hacemos El tour De De la agencia ¿Y vosotros qué? ¿Y vosotros qué queréis? Es el tiempo Es el Coffee time ¿Vas a boar un café? Parece que se está mirando En plan ¿Qué coño está Diciendo? Es que hablan francés ¿Vas a boar un café? Esto ya han entendido Que les he dicho Que van a comer Una galletita Así Esto quiere decir Sentado Así Gucci Así Este es el mío Es el que Entiende bien Este es el de mi madre Gucci Así Muy bien Bueno chicos Hemos cambiado Vais a ver Todos los Los rincones De De mi casa Hemos cambiado De lugar Esto es mi lugar Favorito Para tomar mi café Leer Estudiar Cuando me hago Mis apuntes Que ya lo tengo Todo escrito Me hago pausas Y me pongo Me pongo aquí Y quería aprovechar Pues el café Para enseñaros Una nueva Mi nueva lectura Que tengo pendiente Bueno Este verano He leído Sobre todo Pues De Tema de Embarazo Parto Postparto Bueno También Mindfulness Bastante Y he leído Un libro Sobre Montessori Que me gustó Mucho Pero creo que Este os Lo hablaré En otro En otro Vídeo Y ese Lo vengo Justo De Empezar Pero ese Si que Os Os Lo quería Hablar Ya Es que Bueno A mi me encantan Los libros Esto ya Todo el mundo Todo el mundo Lo sabe Fui para Porque tenía Me apetecía Otro libro Y me llamó Muchísimo Pues la atención La portada Y esto de La emoción De educar Y cuando Vi Que era Una terapeuta Una de las Son dos Autores Y una de las Escritoras Es terapeuta Ocupacional Dije Bueno Pues es que Ya está Es que este libro Está hecho para mi Aquí veis un poco Mejor el libro Esta es la terapeuta Una de las autoras Y después La otra autora Es psicopedagoga Es un manual Pensando para padres Que tiene una parte Teórica Y una parte Más práctica Con ilustraciones Súper bonitas Y aquí os dejo El índice Para que Veis un poco mejor De que De que trata Tiene Muy buena pinta Y además Hay que apoyar El trabajo De la terapeuta Ocupación Lo recomiendo La emoción De educar Manual práctico Para familias Imperfectas De Nekane González Y Virginia Gonzalo Y lo que incluye Pues mis días Es un pequeño rato De naturaleza De playa Sobre todo Si puedo ir Con mis perritos Esto es súper importante Para mí Y después me ha dado Por el yoga Con el embarazo Mi pequeño ritual De una gota De aceite de lavanda Un aceite vegetal Y después me hago Mi sesión Que es yoga O dog yoga Porque mi perro Cada vez que me pongo Con el yoga Pues me busca Con la pelota Mis ocupaciones Han cambiado Un montón Con lo de Lo del embarazo Creo que esto sería También un Un buen tema De reflexión Para otro Otro video Espero que os haya gustado El video Y nos vemos Muy pronto Para nuevos videos Chao Un nuevo video Un nuevo video Co."